Música Arranca el campeonato de pool No se que nombre le vamos a poner ahora porque esto salió mas improvisado que la conchitumare Exactamente, campeonato por los porotos, esta vez por los porotos Por los porotos, campeonato de porotos Y estamos en Youtube, bienvenido gente, Alex de San Nicolás, Ari Ceja de Mar del Plata Y desde Chile, el señor Lucas Palma, Maxenio 51, desde Temuco ¿Dije bien? Gracias Vamos a hacer recuento, Alex últimamente ha tenido muy mala suerte, de hecho conmigo perdió 5-1 Y si, lo tengo que recalcar en video porque si no no vale Hijo de tu Eso pasa cuando quieres dejar al que esta grabando de forma mal parada Y igual te apoye, igual le doy like a todos tus videos y los comento Gracias Eso es verdadera amistad Eso es verdadera amistad Si, eso es cierto Me creía que la gente del campo tenía capas de código ¡No! Rebota y no se mete ni la 1 Señores, eh... Creo que... Esto inicia mal para... Nuestro querido Anibalex ¿Cómo están las apuestas? Eh... Creo que han apostado... Eh... ¿Quién es el favorito? Eh... Obviamente tú Winted on the light Mira, con esos tiros, ¿quién no? ¿Por qué no tú no eres el favorito? Eh... Es mucha presión Es que es un tiro asesino Es un tiro bien latino Ahora, Ari, me eche a la mirada porque no le gustan los palmera Y yo los tengo que matar No... No, no es palmera sino... Ah... ¿Qué hago? ¿Cadena? No... ¿Qué voy a hacer cadena? Si puedo meter... La 8 Lucas, vos vas con... Eh... ¿Cómo hacemos? Ah, voy a abrir... Como suele ser mi estilo, voy a abrir un Excel Porque yo abro Excel para todo Está para ir al baño ¿Cuánto...? ¡No digas eso! ¿Cuántos cuadritos de papel? ¿Cuántos cuadritos de papel? ¿Cuántos cuadritos de papel ocupa Ari en el día? Está todo... Está todo computarizado en Excel Exactamente Así que... Ya estoy tomando puntuación Perfecto Técnicamente se está poniendo... Se está poniendo los tres puntos de uno Hacemos dos por ganar, uno por perder Como dijo Pipe Que se hace en el basquetbol Si Cuidado, 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 cuidado Uff... En el basquet se hace 2-1, si Una puntuación que para mí Sigue diciéndolo Como periodista deportivo Como amante del basquet Eh... Es una... Puntuación que se tiene que cambiar ¿Cómo querés que lo hagamos? No se supongo Vamos a adaptarnos al... ¡No, no, no! El 2-1 déjalo El 2-1 moderno deportivo 3-1 De último, si querés O 2-0 Pero no... No podés... Porque aún así Seguís dejando cierta ventaja que pierde Bueno... Bueno... Señores... Eh... Bueno, le ponemos un punto al ganador Cero al perdedor Es lo mismo Sin cuidado Bueno, dale Y nos ahorramos este tema Claramente más remontable, pero nada más Más remontable Con una bola sola Ay, no, no, no Ay, ya no te dije Ay, ya no Ay, ya no te dije Ay, ya no Entonces... Partido 1 Ok, estamos hablando Alex tiene... Estamos 2 contra 6 2 contra 6 Este es el fixture Y así nos va, eh Así vamos... Arandando todo Listo... Que me hay que decirle... Bueno... La dejó... Difícil De rebote... Y entra... De rebote y entra... Un rebote... Y que salga bien... Ufff... Un rebote y que salga bien... Ufff... Bueno, si es la suerte... De Lucas Palma... Si... Oh, si... No... No es suerte... Es entrenamiento... Yo he entrenado... Te juro que un día con Ary Ahí nos hicimos unas... No... 5 partidas... 5, 6, 7 partidas... No sé cuántas hicimos Ary... Hablando de economía... De... Hablando de economía... De... Racing... Hablando de un poco... Hablando de economía... De racing... De hecho yo le conté... Cuando le gané a Alex... De que decía... Que le... Le comenté la frase tuya... Que dije... Que era cuando... Era... Una vez que me iba a ganar... Y te iba ganando... 20, 50... Y era... En el turno... Te estuviste hablando de economía... Todo este tiempo... Y no me había dado cuenta... Que me estabas cocinando a fuego lento... Y estabas cocinando a fuego lento... Bueno... Entonces... Vamos a hacer... Dos rondas... Y los dos primeros... Juegan a la final... Van a la final... Listo... Demás está decidido... Claro... ¿Como meto yo esto ahora? Tienes... Que no se que... Está bastante cerca del hoy... Así que... Cualquier error tuyo... ¡Aaah! Es un punto para... Aaaaah... Aaaaaah... Y cuando el señor... Mr. Marosilplata... Tiene suerte... No... Porque suerte es... Si yo no tire... Pero por eso, la mala suerte mía es... Alex, Alex bajoneo, Alex bajoneo, Alex bajoneo su rendimiento tremendamente, como para que yo haber subido de 0 a 10.7 de rate... 13 tenes, yo tengo 61.9 y pijita 104. Ay, no tengo margen de error, vos sabés que no tengo margen de error y lamentablemente... ¿Qué manera de transpirar el nicoleño? No, manzana. ¿Para transpira las manos? No, manzana. Y si no me queda tapada, digo... La gano. Y me parece que... La gano, y en serio... Sí, sí. Walter Nelson, partido liquidado. Partido... Ahí está el primer punto. Liquidado, señores. Lo que sigue en el fixture es Alex contra Lucas. Alex, ¿otra vez? ¿No es suficiente con los 5-0? Vení a la 28, vení a la 28. Vení a la 28. Si hacemos 3, alguien tiene que jugar otra vez. Dale. A la 28. Listo. Y arrancás vos. Voy a empezar. Cualquier otra vez. No te preocupes en meter las bolas que tú quieras, sino las que tú crees que te van a dar más suelta. Bueno... Eh... Ya está. Pa, qué fiesta que se están mandando acá atrás. Ay, recién arrancamos. ¿Guardan esa tequila? Tampoco... Tampoco... Tampoco como que fuera tan temprano. Ponele. Opa. La pregunta es... ¿Algo más que decir? El discípulo ha aprendido... Del mejor maestro. Sí, a tirar lento. Como le gusta al maestro. Más que lento, preciso. ¿Te gusta el maestro? Evitar el mar... El... Dos estilos distintos... Se enfrentan en la mesa. En el paño, diría yo. Au. ¿Y te fervé la 15? Sí. Señores, la paciencia es virtud de dioses. Aparte, dijiste en la mesa. Podría decir la paciencia es virtud de Aris. Podría decir la paciencia es virtud de Aris. Ay, no me halaguen. Ay, le metí un poquito fuerte. Pero bueno. Está ahí. Es que cuando está en media cruzada no hay forma. Un poquito mal el efecto. Sí. Sí. ¿Qué metí? Ay, la negra. Te metí una voz. ¿Te das cuenta? No es mi noche, señores. No es la noche. No es la noche de la estrella. Ay, ay, ay. Está bien, bueno. La próxima. Ya está dentro. ¿Qué podría decir que sí? Bueno. A ver, un movimiento antes de ese, antes de poder rematar ese. Yo diría que es un poco riesgoso y no sé si irme a la segura. Ari, ¿qué opinas tú? ¿Segura o riesgoso? Y si... Ese está dentro. Ese está dentro. ¿Cómo vas? Desde cualquier tiro. Está dentro. Es que... El tema es que no quiero perder el turno. ¿Por qué no intentarlo? Arriesgo. Un poco más de ángulo hubiera sido mejor. Estaba difícil, pero bueno. Bueno. Quedó. Ajá. Ajá. A ver, ¿dónde el aire? Ajá. 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 La vaya a sacar. La voy a sacar, ¿cierto? Ojo. Ehm... Entonces vamos a ir para otra. Volverla a su posición central. Y vamos... Para el 14. Uy. ¿Qué cerca estuvo de meterse ese? Uff. Pero bueno. Ya bueno. Tranquilidad. Afí, afí. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Ya se metió. ¿Está bien? Sí. Estás nervioso, vamos. Relájate. No, no. Que te fueras a jugar. No, no. No, no estoy nervioso. No es por el juego. Por otra cosa externa que está pasando en mi habitación en este momento. Y otra vez te meto a otra. Ay, ay, ay. Me parece que es el vivo que le está poniendo presión al nicoleño. Sí, quizá. Pero tú tranquilo. Esto es una partida cualquiera. Esto no va a influir en nada. Solo espero. Solo estamos jugando por una copa de mucha importancia. Exactamente. Exacto. Opa. ¿No hay tranquilidad? ¿En serio? Tranquilos, tranquilos. No arreglamos el precio de la transmisión de los partidos de ustedes. Si no se quedan sin televisación. Bueno. Alex, en una segunda oportunidad. Era muy difícil. Era muy difícil. Estaba muy a 90 grados. Tenía que darle demasiado suave. No. Era casi imposible. Listo. No, 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 no. No, no. Estoy salado. Todo el sábado estuve salado. Que la gente se entera que es el sábado 20 de enero. No, para nada. No, para nada. No es para nada fácil. Juego, muy pegada a la... Me la dejaste, pero así requete ultra complejo. Déjame buscar una... No, mentira. No voy a hacer. Este partido, con el otro partido yo usaba para este tipo de tiros regla. Así que en este momento no me voy a ocupar regla. Voy a hacer la instinto natural para que la gente vea de que todo es natural. Esa es la trampa conejito que no hay que usar. Los que estén viendo, por favor, no usen trampa conejito. Es desreal. Ah, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Antideportiva. ¿Qué dice? No. Eh... Estoy un poco más inclinado. Eh... Foul. Es Foul, así que le toca a Alex una segunda oportunidad para poder anotar bien. Alex se está jugando todo en estos tiros y... Me parece que se la serví. No, no tanto. Vos podés... Me parece que sí. Pero es que a este le salen. A este le salen. Está ahí. Puede ser que sí como puede ser que no. Y fue sí. Y fue sí. ¿Qué hacemos? ¿Algo más? Repasamos la tabla de posiciones hasta este momento. Pijita, un punto. Lucas, un punto. Alex, SN, un punto. Digo, cero puntos. Ah. Vamos con el próximo partido. Esto se transmite, así que... Ustedes elijan a mesa. Ari, le doy la libertad de ser el primero en anotar puntos. Ah, me gusta la... La 41. Apa. 41. Opa. Señores. Ahora, observamos de afuera, mientras tanto. En este momento, Alex, puede ir calmándose... Sí, sí, no hay problema. No hay problema. Ir relajándose. Sí, sí. Que sepa de que esto es... Tranqui, tranqui. Tranqui. Estoy tomando agua todo. Sí, estoy tranqui. No hay ni... Ni sepa las que me gustan. Eso me... Eso me gusta, valga la redundancia. Bueno. Poco más puedo hacer Poco más puedo hacer señores Zona de arisejas Así Hasta como quería empezar Tengo dos para sacar Tengo las siete No, tres Las siete La uno Y las tres Andá por un tiro seguro Dale Si total Ya sabes el rival que tenés enfrente Total en Oslo No se van a enterar Perdón doctor ¿Dónde? En Oslo Si usted lo dice Grande Alex Pero me puede explicar Que conflicto podemos tener Con Noruega Me quiere decir Que aumentaron el precio Del bacalao Por ejemplo Si puede ser uno Una cuestión de límites Pero no doctor Si no tenemos frontera Con Noruega Los noruegos Y nosotros No 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 Le lo utilizé Le trajo mala suerte Le lo utilizé Le trajo mala suerte No, no me puedo enojar Con él No, no me puedo enojar con él Usted Muerto antes que enojarme conmigo Me ha dado tanto Gracias a la vida Me ha dado tanto ¿Puedes ver que Dialeta Parra me saca el copyright? A vos no, a mi No, si lo cantan no es copyright Yo me vi el video de YouTube, el instructivo Ah mira Versiones Y comentarios Yo te digo algo No creo que podemos hacer Un si te ríes pierde, a Ari no se lo podemos hacer Porque ya se vio bastantes Que lindo, ya en mi taller Puedo Reparar Un Playmon Barracuda 426M Ah, cierto que estás en Twitch No, no, todavía no Un Barracuda, me encanta Barracuda usó Barracuda usó a Pirate para prepararse para ser campeón Año 68 Plymonds Que mejor marca americana Aventualmente no existe Pero es de las mejores que vamos a ver Para que ustedes terminen de grabar tranquilo Que yo no esté hablando mientras ustedes están grabando No Miguel, por favor Puedes venir e incluso ser de comentarista O sea, si comentas automovilismo ¿Por qué no vas a comentar pool? De hecho, si mal no recuerdo No me acuerdo Si el pool no era un deporte olímpico Cuando paré me haré Todo haces desaparecer No me haces eso Señor, señor Ari Sejas No, me desconozco ¿Olvidó su principal principio? La suavidad Me desconozco absolutamente He faltado el respeto a mi historia Y presente Ya pasó Tranquilo, Ari Eso ya pasó Ya fue Está obsoleto Bueno No, no, no Todos cometemos errores Ari, tu turno Créame que sí Lo peor es que Ari tiene una bola de puras cosas ahí Que no ha lanzado ahí Se están acumulando Lo peor es que está ahí la 8 Así que un error se resparrama todo Y hasta ahí nomás llegó Esperemos que no sea así Claro Recién le acabo de ver toda la suspensión a una RQ7 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 Juegos rotativos Rotativos everywhere Ah, esa 8 ¿Qué fue eso? Esa 8 Cerrame la 9 Bueno 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 Entró en una meseta el partido Sí, entró en una meseta que tenemos que tirar un tema cualquiera Terminó el Dakar, ¿qué hacemos ahora? ¿Está cierto? Carlos Sainz fue el campeón Carlos Sainz Carlos Sainz Carlos Sainz Mateas Wallner Reinaldo Varela Ignacio Cazares para ustedes, felicidades Edouard Nicolai Terminó el Dakar pero arranca el automovilismo local Arranca... Sí, faltan unas semanas Mejor si mal no recuerdo, creo que esta semana Arrancan las presentaciones de la Fórmula 1 No, esto es en febrero Febrero, 21 de febrero si mal no me equivoco Ah, febrero Tenía que revisarlo Tendría que revisarlo Tendría que revisarlo Tendría que revisarlo ¿Viste cuando el Dakar te aísla del mundo? Bueno Así Así Seis años seguidos El Dakar es desconectado del mundo ¿Qué pasó? Hubo un atentado Ni me interesa ¿Tenía algo que ver con la carrera? No No Listo Yo sigo ahí ¿Algo más que decir? Yo creo que nada más Que fue el Dakar más duro Que se haya visto En muchísimo tiempo Por no decir el más duro de la historia Iba a decir algo Pero no sé si Piqué me autoriza Que quería decir Yo sé que por ahí mi canal no tiene nada que ver Pero Es Ciro, Enzo Agradecer toda la Ya que estamos Tres Integrantes de Latis El hermoso campeonato Que se está Creando Rumbo a la pre-qually De la Advanced Mazda Que será El domingo 28 No Y eso Bueno Perdón Que interrumpí Sí A mí me tiene muy entusiasmado De verdad Sí Tenemos una Una lista muy grande Muy buena Tenemos más de 90 pilotos Muy buena Y más Nombres reconocidos Teníamos Nombres reconocidos A nivel latinoamericano Y a nivel ibérico A Ricardo Rico Y a Daycoba López A Daycoba A Ricardo Rico Gente de Champs Bueno Los Los locales también Los Los nuestros también Los continentales Sí A Sergio Aureli Campeón Bicampeón Bicampeón De latis Bicampeón De latis Exactamente Ufff Apretado Ahora decime una cosa ¿En qué momento de estupidez Yo le vine a dar consejos de juego A alguien que se podría convertir En un potencial rival Yo si no soy un boludo Soy un recontra ¿Por qué? ¿Por qué? Y sí Pensalo bien Sí Soy un boludo A ver ¿Dónde están los consejos? Arranquemos Arranquemos a enumerar No Me cocinó Me cocinó Como un pollo No lo digo Por si las duda ¿Para qué abro la boca? Es que voy a decir la verdad Yo lo vi tan manco Que dije Le voy a ayudar A que mejore su juego ¿Quién me iba a pensar Que me iba a ganar? Nadie Señores Está grabado Ari Ayayay Puntos Estoy acá Decime dónde 37 Mi mesa Quiero quebrar Mi racha Quiero quebrar Mi mala racha De mierda Alex Tenés que ganar Los dos partidos Para acceder a la final Sí Ya lo sé Bueno Alex inicia con rayas Es la suerte No Uff Ah no Pejeta Con rayas Eso no me lo creía Tenés que mirar Abajo Los colorcitos Sí, sí Es que no me había dado cuenta Al principio Exactamente Ya, si tengo que decir algo ahora en cámara es que me siento un poco nervioso Perdón Cuando tenía la bola 8 ahí me puse muy nervioso, en serio No, ni se te ocurra Mira, si no hubiese sido por el 13 de la 8 iba directo Sí Mira, es por ser sincero Es por ser sincero No es por desearte mala suerte De hecho, te deseo Vuelve a la mejor suerte de ambos Arigatou seimas Ponele Ay Buena Ares Tienes un Potted Ball Si quieres hacerte una segura Tienes un Potted Ball Y bastante bonito Yo creo que Lucas Dale No, es difícil Sabes que parece fácil Pero es difícil Es que igual está lejos la pared Es el tema Está bien Obre el camino por acá ¿Eso? Los caminos de la vida Son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Es la primera vez que te escucho cantar algo argentino como Vicentico La verdad te digo Poco que tengo para elegir Un Playmode entregado Y tengo otro Playmode Roadrunner 440 V8 para... Un Playmode corre caminos LOL Grande Perdón En cualquier momento Miguel Olivares Reemplaza a Danny Cocker Alias El Conde En Loco por los Autos Me imagino que lo ves, si Cultura Papá, eso es... Barra de dirección Tengo que hacer Barra de dirección Vamos a tomar el auto Ari... Oh, la tenías servida Hasta que esa pelota Te interfirió Pero tienes la 10-13 allá Un golpe esquinado Un golpe esquinado Está bien Un golpe en la esquina derecha Como le gusta el baile Pobrecito Como la tiene Estamos contando dinero Para ya poder a futuro Poder empezar a restaurar autos propios Y trabajar en un taller más grande Bien Los Array, ¿los tienes de cuento? ¿Ah? 3% de descuento en los juegos de G2A En G2A.com Con el código H660 Link en la descripción Mencionando a Latis 20% de descuento Poniendo el código LTS Tienes un 20% de descuento Mencionando la palabra clave 20% de descuento Y me preguntarán ¿Cuál es la palabra clave? 5-Bote ¿Esto va dirigido para alguien? Ay, ay, ay Hermoso Hermoso No, es hermoso ¿Sabe que le sale? No, mucho culo Bueno, hasta que lo admite Fue un Pottet Ball Pero fue hermoso Ni así me sale Ni así me sale ¿Qué te puedo decir? Pero el 5-Bote ¿Te va dirigido a alguien? No, por favor Uff, la caja de dirección está malísimo Bueno, podría respirar Puedo respirar un cachito Señores, creo que este es el campeonato más tenso que hemos vivido hasta ahora Estoy dando muy mal Ampliamente lo es Quiero ver cuánto tengo de rate ahora Yo estoy cayendo como un... Estoy cayendo, pero como tesoro en el mar ¡Pah! ¡Listo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién se vendió? ¿Quién es? ¡No puede ser, boludo! Vení, Luca, dale No sé, no te digo Eh, señores, ¿esta sería la final? Y... a ver, y sí, ya es remontable Sí, jueguen la final Elijame ese y jueguen la final No, 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 no No, 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 no Ya no me tiene... Sí, jugá igual Dale, veníte a la misma Por el honor Veníte a la misma Por el honor Y la sexta fecha... Quiero que la final sea... Quiero ver si está en la mesa Quiero que la final sea en la mesa 51 ¿Cómo? ¿Por qué, Roca, el boss? Es la 17 ¿Por qué? ¿Quién ha ganado más partidos? Como lo hacen los caballeros Con palabras, sin firmar ningún papel, Alex Vamos, por el honor Sí Lucas, vas, vos Perdón 60 y... Verá 17 y 51 Las dos sumadas dan 68 Divido 2, 34 Listo, ahí tenés A 34 Bueno Muchachos, ¿ustedes se dan cuenta que... Que tuve sal todo el día y no pude sumar? No, de hecho vas como yo, vas bajando cuando yo jugaba manco Creo que es la primera vez que me siento como Miguel en el Racing en sus malos momentos Perdón, amigo Perdón, amigo Miguel Nada Ah, no, para nada Si todos tenemos algún momento en que uno nos dice... Bueno, eso... Un bucle de mala suerte... Bueno Estas cosas... Malos resultados... Estas cosas, después de lo que mi psicólogo me tocó Después de lo que mi psicólogo me vio Son parte de la ciclotimia en la que sufro constantemente ¿De la qué? Ciclotimia ¿Eso? Trastornos similares a la bipolaridad pero con mucha menos frecuencia Pero con energías más profundas Tanto positivas como negativas Anímicamente Yo también me he leído en estas cosas Yo también me he leído en estas cosas O sea, he llegado a un momento en que quería apagar todo y mandarle la mierda O sea... Bueno, pero en mi caso... En mi caso me afectan... Hay días Constantemente Sobre todo en planos... Constantemente Cercanos y familiares Constantemente Si tu me violabas en cada partido Se dio en varios videos de pool Casi todos los videos de pool que tienes Es contra mi Es que tu me ganas Perdón De hecho... Hay tres videos en que aparezco yo No... Dos videos Que son tres partidas Y la otra dos donde me ganas Vos estás bien Lucas A ver dale dale Te ganas Si estoy bien pero el tema es que... Me gusta dejar a veces lo que es claro Hay un partido Hay un partido que Lucas me ganaba a mi ¿Lo puedes borrar ese? Jajaja He creado un monstruo dijo... ¿Ya que están pidiendo? Perdón Perdón Yo que veré... La... El mito de Joy Miguel me ganó con suerte A Lucas le pude hacer algo Y ni hablo de otras partidas que también ya tengo grabadas Que tengo que preparar Que mejor no digo nada Solamente hay contenido preparado Si... Y falta algo más todavía Se vienen cositas lindas Se vienen cosas nuevas señores Se vienen cosas nuevas y se van a consolidar contenidos nuevos Por supuesto Y lo digo a la gente de YouTube Que todo esto que se está logrando Es gracias A toda esta gente que me está acompañando Porque sin dudas Sin ellos Sin la presión constante de ellos De tener La actual Maquinaria En proceso TPC Si no nos ayudamos Si no nos ayudamos entre nosotros ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar? El chapulín colorado Algo Algo Esto es un trabajo en conjunto Exacto Señores El humano es un ser social Y que mejor que este tipo ¿Qué tal muchachos? Y Para completar justamente la llegada Está Joey Vergara Salud de Joey a la gente de YouTube Que está Siendo grabado Hola gente Hola gente Buenas Joey Vergara Es decir Para recordar a la gente Fue que el El video que salió El lunes No Lunes no Por ahí en la semana No pero si El 10 No el 19 Perdón El viernes 19 Oye Rompe el mito Si Nos mataron Nos mataron Nos mataron No me voy a ir A alguien se le ocurrió Usar el auto Que estaba manejando Juan En ese momento Como punto de frenaje Me estáis boludeando ¿En serio? Está en el directo de Joey En el directo de Miguel Buscalo Lo peor que No se hizo nada Y a Juan lo mando contra la pared Y le hizo reventar el motor Otra vez Noooal Noooal Ya iniciaron la reparación Y ya ni No quieren seguir ¿Qué estaban haciendo? Deben ir 20 minutos De una hora Si Falta mucho todavía Noooal ¿Vamos a salir de nuevo entonces? Y no se si tiene mucho sentido ya Porque perdimos mucho O sea Me gustaría a mi salir a buscar Safety Rating Para subir de licencia Pero... No sé cómo quedó el auto primero Porque si es inmanejable Entonces ¿En cuánto rato? Bueno Si hará cosa de Hará cosa de 20 minutos De que De que arrepió Así que le deben faltar 40 minutos más La ropa limpia Mi cuerpo limpia LOL Lo manda al carajo Si ¿Viste? Aparte frenó Nooo Juan frena bien Y el otro no sé Le arroba el pedal de freno O sea El Juan frenó en su lugar El Wanda no Tenía que estar atento El Wanda adelante Pero bueno Ya vamos a ver Tendremos mala cuerda No 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 Las 24 horas No se nos dan Lo peor es que La mala suerte Ha sido solamente El equipo No viene por errores de nosotros Y lo peor es que No es que diga nada No claro Como es tu equipo Puedes decir eso Pero es que Si el que lo mire va a decir WTF Si Por todos lados Si El detrás del que tiene que frenar Si el detrás del que tiene que frenar Si el detrás del que tiene que frenar No Ni siquiera es un auto de otra categoría Que lo tiene que adelantar Es uno de la misma categoría Que frena en el mismo punto que nosotros Claro Es indefendible Indefendible Ayayayay Uy ayayay Alex entonado Consegui el Car Mechanic Simulator gratis Con todos los DLC En... 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 No No he visto torrent Papu Mierda Tampoco no No me gusta descargar de torrent a mi We De torrent Tampoco no me deja descargar Llega hasta cierta parte Y caga Lo descargué de Google Drive Ay rayos No es que no... No se porque Quiero tratar de meter estas Pero no puedo Si Que son las mas seguras que tengo Bien Opa Alex entonado Pero por que justo ahora que ya quedé eliminado Y bueno Capaz que es la presión Te liberaste de la presión Te liberaste de la presión Porque Porque ¿Sabes por qué? Porque ¿Sabes por qué? Te liberaste de la presión Te liberaste de... Te liberaste de esa presión De que Yo no tengo que subir al canal esto Ya les aviso Ya les aviso Que no se que Dale Vamos a subirlo al canal Estás poniendo en riesgo nuestra amistad No La amistad No se pone en riesgo Perdón Yo lo digo esto Y que Si Si Con letras blancas Y fondo rojo Que diga Ganó pijita Yo me voy a ofenderlo Y si ganó ¿Quién dijo que iba a ser rojo? El color mío es verde En el canal Porque mi color preferido es azul Ay Ay Justo en la pobreza Verde no Jamás verde Jamás verde Bueno Bueno Negociamos el color Que ve? Vamos a negociar el color Aparte Perdón Amarillo Yo no se como Amarillo 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 cumpleaños de marzo. Vengo, yo el 6, el 11 viene Alex y el 12 viene Conejito. Venimos ahí los 3 seguidos. ¿En serio es el 12? Gracias a Dios Conejito no vive cerca porque son 3 cumpleaños seguidos que tendría. Porque mi primito más chico es el 10. Mira. O sea, el único cumpleaños lindo es el 9, la China Suárez. Uff, tendría... No, es demasiado peligroso. Ya, total esto es Forfman, me arriesgo. Bueno, ya lo digo sin arriesgarse. Quien no arriesga no gana, dijo Rick Harrison, después de comprar un auto de no sé cuánto. No llego, no llego. No, 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 no. Qué mala Shetta. Bueno, todo es melancolía. ¿Sabes que me dejó herido de muerte? Porque la tengo que invocar sí o sí. Pero si la invocas la tenés. ¡No te metas! No, 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 es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Señores, que quede claro. Ustedes vieron cómo juego y va. Pero hoy, sábado 20 de enero de 2018, tuve una sal todo el día. Ay, 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 ay. Tengo ganas de cortar, pero tiene que jugarse la final. Así que, muchachos, mesa. 51. ¿Por qué no era 34? 34. No se haga vivo, señor Lucas. Ya, 34, 34, vale. Tenemos que hacer dos partidos seguidos. Tenemos que hacer este de introducción y la final. Dale. Me va a quedar el video de una hora, ya les aviso. Pero bueno, el torneo se sube así como se sube. El mejor torneo de tres de la vida. El mejor torneo de tres. Exactamente. Porque no hacemos torneos seguidos y este va a quedar en los anales, por más que suene muy mal. No, ya aviso que este video se sube así como sube. Pero cómo lo voy a chicar para que me quede tan... para subirlo en... Ay, 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 ay. Con paciencia, esto vale la pena, señores. Es el campeonato más apretado que hemos tenido hasta ahora. Bueno, de último subo tres videos y ya está. Ay, 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 ay. Primera ronda, segunda ronda y final. Listo. Y te digo que estoy herido por el resultado anterior y estoy sediento de revancha. No, yo no quiero perder nunca, jamás. Ayrton Senna. Ya perdió. Bueno, pero vos escuchaste la anécdota que alguna vez contó Gerard Berger? No, cuéntela, señor Ayrton Senna. Cuando una vez lo fue a visitar Ayrton Senna, a la isla de Angra de Reis. No sé cómo fue, pero dice que se habían divertido o algo de eso. Este, como que habían jugado a algo. ¿Un pool? Sí, no sé si habrá sido un pool o qué sé yo. Como a Ayrton no le gusta perder a nada, eso lo sabemos bien. Después Berger se fue de Brasil derecho para Australia. Llevaba una maleta, llevaba cosas. ¿Qué pasó? Cuando llegó a Australia y abrió la maleta, se dio cuenta que Ayrton le había sacado lo que tenía, puesto de otro lado, y le puso un pescado de 5 kilos así como estaba. No, Ayrton era un crack, pero de amigo prefiero no tenerlo nunca. Prefería no tenerlo ni loco. Era un bravo, muy competitivo. Era Johnny Bravo. No, Johnny Bravo no era un crack. Era más fuerte capaz. A ver. Uf. Y hará mucho encadenar 3 No me equivoqué No me equivoqué No me equivoqué No me equivoqué Ah huevo Lefto de huevo Le vas a dar a la amarilla Color huevo Ay Oh Dios Señores, esto está paren bastante Espera, me estoy llamando Miguel, ¿iniciaste transmisiones? Todavía no No, no, estoy haciendo unos trabajos chidos Ah, cuando terminemos nosotros acá Si, estoy guardando los trabajos más grandes para Dale ¿Cuál la tengo? Trabajando por ahora en un Honda Civic ¿Un bistec? Miguel Olivares está trabajando en un bistec En un bistec Tengo ganas de hacer algún blog, pero No, como no, como no entro Como sé que, por ejemplo, no puedo entrar ni loco al autódromo Porque están todavía en las obras Flamante autódromo de San Nicolás ¿En las obras que salió de campo? Es que un poco de gaucho tenemos Por más que San Nicolás es una ciudad metalúrgica Tenemos mucho campo, eso es verdad Sobre todo en la zona suroeste O sea, vamos a tener dos lugares lindos para deporte El autódromo y el estadio Único Bueno señores Aricejas Está en jaque Ponen en jaque a Lucas Antes de la gran final A la mierda Me faltó No entró Yo volví 3 A ver, vamos a planear bien esta jugada A ver, ¿Dónde podríamos meterlo? A ver, ¿Dónde podríamos meterlo? A ver, ¿Dónde podríamos meterlo? Lo remata Lo remata, pijita Esto podría ser un grito de Paoli Pero como no soy relator A ver Aaaaaaah Listo Y ahora sí Por los puntos Por los porotos Señores Termino Termino la tabla Apacaron así en la nada Yo había bajado para buscar mesa y todo No Ni organizar puedo No 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 Uff El campeonato podría haber acabado ahí El campeonato podría haber acabado ahí Señores Aricejas Está en las lonas O en Hamilton Hamilton está en las lonas Mmm Ya me tengo que bajar los huevos de la garganta Ah Ah Ahí van bajando a poquito Tenemos una entrada Para la gente que está espectando Tenemos una entrada De las De las De las Seis disponibles Que está cerrada Por el tema de la Que está ahí la bola 8 Porque el anote primero tiene la ventaja Si es que se mantiene ahí Pensé que ibas a decir Que tenías una Pensé que ibas a decir Tenemos entradas de la Fórmula E En Chile Ya que No hay que tirar No hay que tirar No hay que tirar No hay que tirar para allá Por cierto Hablando de Fórmula E Como se siente ya A dos semanitas de De la carrera La publicidad la ponen en todos lados Sobre la Fórmula E De hecho colgaron un Fórmula E Bienvenido En la publicidad de Crystal En serio colgaron un Fórmula E Encerran y yo Lo peor es que tengo ahí una derecha Pero si no fuera La bola 8 De hecho En algún momento la grilla tendría que sacar Una bomba de tiempo esa bola ¿Sabes Lucas? Que todo lo que tienes ahí Es exactamente Una bomba de tiempo Ay va Estás jugando con fuego ahí Este fuego Fuego Ay 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 Sabes que te acaba de Sabes que eso fue un Uppercut Bien puntuado Si fuera boxeo Pero bien Pañer Adel que viat Pfff Fuuu Te... Te... Tengo miedo Te... Tengo miedo ¿Qué presión? Señores En fin ¿Quién vino? Es que me respirar un poco, esto es demasiada tensión para mi Estamos en la gran final, esto esta transmitido, esto se esta transmitiendo, grabando en realidad, perdón, no transmitiendo Ojalá pudiera ser directo Y llego el señor Felipe Conejito Perderón Esto esta requete ultra, recontra dificil Ha llegado My Little Pony Little Bunny ha llegado al final Exactamente Aclaramos que fue, que quien esta hablando es el señor Conejito que organizo ese torneo que vieron hace poquito en el canal, gracias El Conejito, no se puede saber la identidad de quien es el Conejito No, no, no El Conejito Ya te quemé boludo, ya te quemé por, ya te quemé en el canal yo Vamos a decir, por lo que se llama F Calderón Ah no, no, es muy obvio Venga, cierto que Felipe C Si, si uno, si uno quiere jugar pool no, no hay exigencia fisica, no? No No Que yo sepa, que yo sepa, que yo sepa, que yo sepa soy un vago que ni siquiera tiene, ni siquiera tiene exigencia fisica Y le gane una vez a Ari Y le gane 5 veces a, le gane 6 veces a Alex Hasta te da tiempo de ir al baño en una urgencia Eso significa que alguien va a jugar pool, conmigo Estamos, ya estamos en campeonato, estamos en la final En la final de un triangular ¿Sabes como podria? Ahhhh Estaba pensando ¿Porque no forzar a alguien, de los muchachos de Chile Que hagan un directo, con un torneo? La copa chile, a no se lo existe La copa sudamericana, de pool Escuchame una cosa, este torneo no lo va a ganar alguien, lo va a perder alguien Si Nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Aaaaaaah Listo Podria haber sido decisivo o no Que es muy fuerte ¿Queres algo mas? Te... ¿Queres mas? ¿Queres mas? Estamos pensando en la misma mierda Es maría la blanca paloma Pedimos disculpas, el señor Felipe Calderón está alucinando Si, ya estoy en mis últimos momentos Aaaaaah Que lastima lo del accidente, señores Pero enserio, ¿porque no? Aaaaaah Ah, igual me dejaste lo mismo que nada Creo que hoy... Oye, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Pero por supuesto Es que no tengo por aquí La mano en el reglamento de lo de Lattice Va a ser la... La precuali Va a ser en morning, afternoon, late afternoon Que tiempo va a ser De memoria no me acuerdo, pero ya te digo A ver si puedes... Sería... De muchísima ayuda Que orto tiene, que orto La toco Ah, como que... Como que la toque y le di el efecto para que toque Por que orto Porque... La... Le diste todo para que tocaras Y yo sé que si la tocas No... No es foul Y si fuera foul Podría meterla Todo fácil Uff Y no entró 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 Es lo más... Que no me creo Parece que van a hacer un tiro de esquina Están todos juntos acá Sí En el rincón O la plata está bien dividida Allá en el... Acá en la esquina Ay, ahora que corno hago Jajaja Ya... Ya lo encontré a Ari, tranquilo Voy... Voy a ir al baño y ya voy Bueno... Jajaja Aplauda A ver Dax Aplauda, exacto Hay que... Hay que grabar otra vez ¿Otra vez? Vaya aplaudiendo, sí Lucas, vos tenés que hacer cadena No te queda otra Eh... No te queda otra Cadena de oración Tenés que hacer... Sí, no, 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 aparte No, pero tenés que hacer cadena No... O toca una o toca la otra No... No... Y si hace faul le regala esa pelota a Ari No, la puede tocar y no... Sin meter ninguna y no es falta Mira... Mira, doblete ¿Qué falta? Ay, ay, ay Apura en último minuto, señores Señores, esto está cinco iguales No... No, muy poco Es... Es... Es presión Si... Ay... Es que... Ari... Acaba de descubrir la verdadera habilidad de Maxsenior Que se llama Maxsenior En el partido anterior Soy... Si no soy boludo Soy un re boludo por haberle enseñado Que le he ido a Maxsenior Gracias No, 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 no... Parece que se volvería un potencial rival Excelente La triste realidad Ay... Mira donde... Mira donde fue la 8 Ay, ay, ay Estuve en peligro por un momento porque la dejé de ver Mira donde fue la 8 Y yo Señores... Nunca he estado tan tenso En mi vida Señores... Esto es full panorama En serio, este es el partido de los más profesionales que he jugado Ari Pero no cobras ¿Qué pasó? Y yo ganar este campeonato en serio Es... Es... Para mí... Son los mejores fans del mundo ¿Cómo dirías Hamilton? ¿Ademinar cuánto pesa... pesó toda la primera fase El video No sé... 2 gigas y medio Estoy por perder 2 gigas y medio Y lo peor es que son 47 minutos ¡Ay! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Uy! 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 ¡Ay! 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 Un médico, un médico A Temuco, por favor Un médico por ahí Un médico por allá, dijo Alfonsi Por un momento me llegué a ver muerto ¿Crees que te diga algo? Estás herido de muerte Lo único que te puedo decir No erres No erres No, esta muy fácil para errar esto Muy fácil para errar Muy fácil para errar Campeón, Campeón, Campeón We are the champions Esta anda feliz de esa canción Bueno, señores Lo peor es que esta final No corte, no corte, no corte No, no, no lo voy a cortar Bueno, quedó definido Que en bar del plata Salió el campeón Se queda con la copa ¿Sabes qué? Como buen campeón Me va a llevar el esfuerzo De hacerle la placa de Campeonari Como buen campeón Ok, hacedla Bueno Cierro el video acá Porque si no se me va a hacer una eternidad Hago algo que decís Flamante campeón Felicitaciones Un aplauso para el campeón Le quiero agradecer a mis rivales Que fueron muy dignos Y estuvieron a muy buen nivel Alex, pese a no ganar ningún partido Estuvo muy bien Y bueno Y mi discípulo Cada vez más cerca El discípulo El discípulo Queda poco Ari Para que me puedas ver ahí En la final Dominando Bueno Me retiro El día que me ganes me retiro Así quedamos Así quedamos Señores Gracias Ari Gracias Lucas Y las colaboraciones de Miguel y de Joy Alex de San Nicolás Ari, Ceja de Mareplata Y todos los amigos Lucas, Miguel y Joy Desde Chile Más Felipe Cardellón Desde Colombia Hasta otro encuentro Muchísimas gracias Gracias